Este miércoles ha echado a andar Fitur 2023. Los Reyes Don Felipe y Doña Leticia han inaugurado en IFEMA la Feria Internacional del Turismo que en esta 43ª edición parte con muy buenas perspectivas y con el objetivo de volver a cifras de participación como antes de la pandemia. Un optimismo que en el caso de Andalucía va más allá y según ha manifestado el propio presidente de la Junta, se confía en que para el sector turístico este año no solo se recuperen las buenas cifras de 2019, sino que se lleguen a superar con un nuevo récord. Estupendas previsiones y excelentes ofertas para atraer el máximo de visitantes que mañana se conocerán también de la capital y la provincia de Cádiz con las presentaciones que realizarán Diputación y Ayuntamiento. Saludos, buenas tardes. Mañana les informaremos de las presentaciones de la provincia y de la capital en Fitur. Vamos ahora a nuestro repaso informativo a este miércoles 18 de enero que comenzamos asomándonos a la planta de Navantia en la capital gaditana que ha iniciado su calendario de encargos previstos con el primer crucero de la Royal Caribbean. El dique 4 del astillero gaditano vuelve a estar ocupado. El nuevo huésped, aunque ya es un habitual en la planta gaditana, llegaba en la tarde del lunes, el Independent of the Seas. Este imponente crucero de la Royal Caribbean de casi 340 metros de eslora y con capacidad para más de 4.300 pasajeros y 1.300 miembros de tripulación llega para someterse a una nueva varada técnica. Lo hace después de su última visita al astillero de la capital en junio de 2019 y lo hace para una revisión general que lo mantendrá varado en dique unas tres semanas. Esta revisión forma parte del programa previsto que se ha establecido con la naviera norteamericana y que continuará inmediatamente, abandone este buque el dique para ser ocupado por su hermano el Explorer of the Seas. Estos cruceros, junto a los trabajos en el Clipper Ellen y el Orange Sky que llegarán en las próximas semanas, son los encargos que estaban previstos con mucha antelación para estrenar este arranque de 2023. Sin embargo, a todos ellos se adelantó el pasado día 3 y de manera inesperada el Queen Victoria. Una avería en la hélice del buque de la Cunard le obligó a saltarse en la escala prevista en Lisboa y poner rumbo a Cádiz, donde en tiempo récord el astillero pudo resolver el problema incluso con el pasaje y la tripulación a bordo, demostrando una vez más sus enormes capacidades. Precisamente este miércoles el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha adjudicado formalmente a Team Resolute el contrato para la construcción de tres buques logísticos destinados a la flota auxiliar de la Royal Navy. De este equipo al que se ha adjudicado el encargo forma parte, entre otras empresas, la filial británica de Navantia de la participación de la Naval Pública Española. En este pedido se beneficiará directamente el astillero de Puerto Real, ya que parte de los bloques que conformarán los buques se ha anunciado que se construirán en la bahía. El programa para la construcción de estos tres buques está valorado en 1.600 millones de libras esterlinas. Comisiones Obreras exige a la Federación de Empresas del Metal que cumplan con el convenio del sector firmado en diciembre de 2021. El sindicato advierte sobre la vuelta a las protestas en la calle si los empresarios no responden ante los incrementos económicos incluidos. Tras la propuesta presentada por la patronal que incumpliría los acuerdos pactados en el año 2021, los trabajadores y trabajadoras del metal reivindican no perder poder adquisitivo. El convenio del metal afecta a una gran cantidad de empresas de toda la provincia y a más de 20.000 empleados. Desde Comisión Obreras no aceptamos ninguna propuesta que no sea lo acordado en noviembre de 2021 y que tanto sacrificio se opuso para los trabajadores y las trabajadoras del metal. Por lo tanto, rechazamos cualquier otra propuesta. Nuestra reivindicación es de justicia y más aún cuando los precios de los productos básicos siguen incrementándose. Si la patronal no cumple los pactados será la responsable de lo que pueda suceder en la provincia de Cádiz ante el derecho de los trabajadores a exigir algo tan civilizado como un salario justo. Desde el sindicato se hace un llamamiento a las empresas matrices para que no sean ajenas al problema que se podría generar en la provincia si la patronal no cumple lo pactado. Asegura Linares que no van a permitir la no aplicación de lo firmado. Máxime añade cuando se negoció, acordó y firmó con el acompañamiento y mediación de la Junta de Andalucía. En este sentido exigen que la Administración autonómica y más en concreto la Consejería de Empleo como garante del acuerdo actúe en consecuencia y haga valer lo firmado. También solicitan a FENCA que una vez que es conocido el diferencial del IPC del año 2022 se actualice las tablas salariales para poder proceder a su firma tal y como se acordó en el Convenio Colectivo del Metal de Cádiz. Y por su parte la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz, la patronal ha lamentado que las administraciones no dispongan de medidas reales para el sector. Su presidente ha señalado que el rechazo por parte de los sindicatos a flexibilizar el pago de la revisión salarial podría suponer la pérdida de contratos futuros. Diego Chávez ha manifestado que la situación es crítica para muchas empresas. Así lo ha declarado en una entrevista concedida a nuestro programa Ángulo Abierto. En una entrevista en Onda Cádiz, Diego Chávez, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz, ha denunciado que las administraciones no pongan en marcha herramientas y programas efectivos para el sector. Entre ellos, señala, es imperativo un plan específico de formación por la falta de mano de obra cualificada que acecha el sector. Creemos que hay que salirse un poco de ese camino de la administración y tiene que haber alguien valiente que ya ponga sobre la mesa un plan específico realmente para este sector. Sabemos que después de aquello que pasó con los EREs es complicado, pero entendemos que algún valiente nos tiene que caer algún día en la política. Por otra parte, Chávez se ha referido al conflicto que se ha abierto de nuevo en torno al convenio del metal. Según el presidente, la patronal es incomprensible el rechazo por parte de los agentes sociales ante la petición de flexibilidad por parte de los empresarios. Es la situación de que o flexibilizamos y acortamos y ya no estamos hablando de EREs y ERTE, estamos hablando de cierres, de cierres de empresas, de cierres realmente de no tener suficiente tontería y entrar en quiebra. Y en un astillero como el que tiene reparaciones donde se esperan ahora mismo que entren cuatro cruceros al mismo tiempo si hacemos ERTEs. Si es que no tenemos gente para dar servicio con la que tenemos y nos metemos en un ERTE o en un ERE, al final Navantía tendrá que empezar a decirle a los cruceros que no vengan o tendrán que venir en vez de con 3.000 personas que vienen a bordo, con 5.000 para hacer también el trabajo que se está haciendo por la industria gaditana. En este sentido, Diego Chávez ha hablado de la situación de emergencia que viven la mayoría de las empresas del metal con las cifras de inflación, los costes de producción, la falta de materias primas o el precio de la energía. Encontramos una situación crítica, nos encontramos una situación crítica porque firmamos un convenio con unas condiciones porque las tanquetas se echaron a la calle y ya se hizo eco internacional a que el conflicto se firmaron unas condiciones que a día de hoy y voy a decir un porcentaje que a lo mejor no es real pero el 65% de las empresas no son capaces de cubrir. No son capaces de cubrir porque las tractoras no se han amoldado al convenio, no se han amoldado a las subidas del convenio, seguimos con los precios congelados. Finalmente el presidente de FENCA espera que se llegue a un acuerdo con la parte social y que se evite la conflictividad y ha anunciado que será el 2025 el año con más carga de trabajo y para el que se espera exista suficiente personal para abarcarlo. La última edición de SailGP en Cádiz dejó 60 millones de euros. El gran premio celebrado el pasado mes de septiembre en la ciudad produjo el mayor impacto económico de la historia en esta competición internacional de la náutica. La Spain Sail Grand Prix celebrada en la capital gaditana el pasado mes de septiembre de 2022 batió récords en cuanto al impacto económico en una sede. Dejó en Cádiz casi 60 millones de euros la mayor cantidad de toda la historia de esta competición internacional en la que participan los mejores regatistas del mundo. Unos ingresos que triplican son los de la edición anterior en la que se registraron 20,5 millones. Es el dato reflejado en el informe publicado por la organización elaborado por la empresa Sport Busines Group de Deloitte. La organización ha destacado además el éxito en la venta de localidades para ver la competición durante sus dos jornadas desde los barcos oficiales con cerca de mil entradas aportando el 90% del impacto económico en la zona de Cádiz. Tanto las LGP como el Ayuntamiento de la capital gaditana han subrayado también la repercusión con cerca de 100.000 espectadores en la ciudad y la audiencia conseguida a través de los medios de comunicación. Se ha cuantificado en 11,3 millones de espectadores en todo el mundo con 616 horas de contenidos dedicados a esta regata internacional. El canal de YouTube propio de las LGP registró cerca de 1,3 millones de visualizaciones durante los dos días de carreras. En septiembre de 2022 la organización confirmó que Cádiz seguirá siendo sede de esta regata durante las dos próximas ediciones. Y desde esta semana se pueden solicitar las ayudas para el pago de la luz en la ciudad de Cádiz. Se destinan a familias con rentas medias que no puedan afrontar las facturas. El Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha desde este lunes las ayudas extraordinarias para familias con rentas medias para afrontar el incremento de la luz. Esta prestación consistirá en el pago de una o varias facturas abonadas por el suministro eléctrico correspondiente a consumos entre agosto y diciembre de 2022 ya sean clientes de Eléctrica de Cádiz o de cualquier otra compañía. Pues hemos hecho un esfuerzo económico para apoyar a toda nuestra ciudadanía incluyendo a los autónomos e incluyendo a determinados colectivos que hasta el momento no eran usuarios y no son usuarios de los servicios sociales. Como digo para familias de rentas medias llamémoslo así que son estas familias que hasta el día de hoy no eran o no han sido usuarios de los servicios sociales pero que por el incremento del precio de la electricidad han visto agravado su cuenta su economía familiar y por lo tanto les ha hecho un roto. En cuanto a los requisitos para acceder a la prestación figura residir y estar empadronado en Cádiz con una antigüedad de al menos un año si bien se contemplan posibles excepciones sujetas a valoración técnica. La ayuda debe ser para el suministro de la vivienda habitual siendo también requisito no tener más de una vivienda en propiedad, no ser beneficiario de otras prestaciones de otras administraciones públicas o recursos que cubran totalmente la necesidad para la prestación entre otros. El documento para solicitar esta ayuda se encuentra disponible en la página web del ayuntamiento institucional.cadiz.es y en los diferentes centros de servicios sociales. Para tramitar las solicitudes será necesario pedir cita previa al teléfono 638-07-4478 de lunes a jueves en horario de 9 a 12 del mediodía y una vez concertada acudir a la oficina habilitada al efecto en el Estadio Nuevo Mirandilla donde se tramitarán con atención personal también de lunes a jueves hasta la una y media de la tarde por parte de dos trabajadoras sociales contratadas para este fin. Y el próximo día 24 de este mismo mes arrancan los talleres de ahorro energético puestos en marcha por el Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz. Se trata de tres cursos presenciales y uno online de carácter gratuito y abiertos a toda la ciudadanía para ayudar a comprender qué está ocurriendo en el mercado eléctrico y aprender a ahorrar en la factura de la luz. En las sesiones de carácter práctico y abiertas a todo el público se explicará cómo bajar el coste de la factura de la electricidad optimizando la potencia contratada así como qué medidas de ahorro y eficiencia sencillas se pueden adoptar en el ámbito doméstico para rebajar las facturas sin que disminuya la calidad de vida. En el primer taller será online a las cinco y media de la tarde como decimos el próximo martes día 24 todos los interesados deberán inscribirse a través del correo electrónico info.transición arroba cadiz.es Ciudadanos pide la rehabilitación de la lonja de frutas su grupo municipal llevará una moción con este objetivo al próximo pleno ordinario. Ciudadanos plantea de nuevo la rehabilitación de la lonja de frutas después de que en 2016 se aprobara una instancia al equipo de gobierno para llevar a cabo un estudio de viabilidad de reforma y mejoras de las instalaciones de la lonja municipal. El propio grupo municipal realizó la pregunta al respecto el pasado mes de octubre y según la portavoz de Ciudadanos Lucrecia Valverde todavía no han recibido respuesta lo que califican como una muestra tanto del incumplimiento de los acuerdos plenarios como de la eternización de los asuntos pendientes que quedan en la ciudad sin que se les busque una solución. No tiene sentido ninguno que haya minoristas que estén comprando fuera por el estado lamentable de la lonja municipal que ni tiene infraestructuras ni reúne las condiciones sociosanitarias para desarrollar allí con normalidad su labor y es un asunto que no es tan difícil pero lleva eternizado como ocurre con otros muchos asuntos relativamente menores años sin que siquiera se nos conteste por parte del equipo de gobierno a la pregunta que realizamos hace más de cuatro meses. Valverde solicita al Ayuntamiento de Cádiz que encuentre una alternativa a la actual ubicación de la lonja que permita realizar esta actividad en condiciones óptimas y a su vez afrontar la rehabilitación de un edificio que es de propiedad municipal y que necesita una importante reforma que lo adapte a las actuales necesidades de los mayoristas y minoristas. El Ayuntamiento a través de la delegación municipal de enseñanza con la Flampa Gades y la coordinadora por la escuela pública han sentado las bases de una nueva edición de la campaña Yo elijo la pública de cara a la próxima escolarización. Un proceso que comienza el próximo 1 de marzo y con la que se quieren promover los proyectos y los valores que se dan en la escuela pública. La concejala de enseñanza Ana Fernández ha avanzado que todos los detalles se presentarán próximamente en rueda de prensa pero ha adelantado que se utilizarán todos los recursos que estén al alcance de la delegación tanto tecnológicos como humanos. Así ha señalado que se seguirán apostando por las jornadas de puertas abiertas ya que es muy importante para las diferentes familias conocer in situ tanto las instalaciones como los proyectos de los distintos centros. La Consejería de Justicia ha confirmado que el edificio de San José recuperará su actividad judicial la primera semana de febrero. Además, el consejero José Antonio Nieto ha reafirmado el compromiso de la Administración Autonómica Andaluza para la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. El pasado lunes como decimos se iniciaron las obras necesarias para la reparación de daños estructurales del edificio de Los Balbo que obligaron al cierre de estos juzgados hace ahora dos meses. Unos trabajos que deben garantizar el uso de esta sede judicial con consolidación y el refuerzo de los pilares y la estructura así como la eliminación de los problemas de humedad. La obra del edificio de San José en Cádiz donde tienen sede ocho juzgados muy importantes cuatro de primera instancia cuatro de instrucción ya son una realidad están cumpliendo los plazos que nos habíamos previsto estamos cumpliendo también con el compromiso que asumimos tanto con los jueces como el resto de operadores jurídicos y estamos en la situación que nos comprometimos de que a finales de este mes de enero estén concluidas las obras se puede reabrir el edificio y a uno de febrero estemos prestando el servicio de justicia a todos los vecinos de Cádiz y del partido judicial en las mejores condiciones. mañana jueves el falla abre sus puertas a una nueva edición del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas será a las seis de la tarde con la primera de las semifinales de la categoría infantil con siete agrupaciones en cartel el COAC 2023 contará con 131 grupos 109 correspondientes a la categoría de adultos ocho juveniles y 14 infantiles los participantes en esta última categoría competirán por los premios en la función del 5 de febrero las semifinales en categoría juvenil serán los días 28 y 29 de enero mientras que la de adultos tendrá lugar del 13 al 15 de febrero de la que saldrán las 16 agrupaciones que competirán por los premios de la gran final del 17 de febrero Inace vive Onda Cádiz un nuevo instrumento de esta casa para acceder a los contenidos audiovisuales en directo y a la carta a una plataforma que se estrena mañana mismo con la programación especial del carnaval aquí en Onda Cádiz de Cádiz por Cádiz y para Cádiz así trabaja a diario la radiotelevisión municipal un trabajo que se duplica en las grandes fiestas de la ciudad en donde Onda Cádiz Televisión está muy presente como en el carnaval y coincidiendo con el inicio y retransmisión del concurso de agrupaciones nace la plataforma vive Onda Cádiz un instrumento en donde se podrá acceder a todos los contenidos audiovisuales y a la carta desde cualquier dispositivo una plataforma en donde se podrá elegir qué se quiere ver en cada momento e incluso recibir notificaciones para ver los programas favoritos ese instrumento multimedia se suma así a la retransmisión del CUAC 2023 que comienza este jueves con los infantiles y que se ofrecerá íntegramente hasta la gran final el próximo 17 de febrero una retransmisión que será conducida por Miriam Peralta y Enrique Miranda junto a Laura Jurado en el inalámbrico Pepe El Caja y Nacho Limón además del gran equipo humano de más de 40 profesionales dirigidos por Ángel Sanz además Onda Cádiz Televisión inicia desde el lunes una programación especial a partir de las 11 de la mañana se emitirá el espacio Las Mañanas del Falla donde Juan Muñoz y Anabel Flores repasarán la sesión del día anterior y adelantarán los detalles de la sesión del día una programación especial que finalizará la última semana de febrero con la emisión de la cabalgata Los Carruseles y la quema del dios Momo La decisión arbitral tomada en el Cádiz Elche y el fallo del VAR que perjudicó seriamente al equipo amarillo ha dejado un reguero de críticas y comunicados en los que se sigue planteándose una solución válida para el club que preside Manuel Vizcaíno y que no se ha quedado de brazos cruzados Los servicios jurídicos del Cádiz han presentado ante las instancias federativas competentes un escrito de impugnación del encuentro Ha publicado en un comunicado el que solicita la anulación del resultado del gol y de la reanudación del partido desde el minuto 81 motivo en el que empató el conjunto ilicitano Desde el club avisan de que valorarán el ejercicio de cuantas acciones legales le asistan en derecho incluyendo la acción de responsabilidad patrimonial frente a las personas físicas o jurídicas que en la última instancia deban responder de los daños y perjuicios ocasionados al Cádiz Existe un precedente que da ilusión a los cadistas En 2015 la UEFA obligó a repetir los segundos finales de un partido entre Inglaterra y Noruega del Europeo Femenino Sub-19 por un fallo arbitral un hecho esperanzador para el Cádiz en su lucha porque se imparta justicia Y antes les hablábamos de la SailGP desde el punto de vista económico por su destacado impacto en la pasada edición y ahora lo hacemos centrándonos en el aspecto deportivo con la complicada participación que ha tenido el equipo español en Singapur donde no ha conseguido los resultados que se esperaban la primera jornada marcada por la falta de viento y la segunda la tónica habitual que viene privando a la tripulación liderada por Jordi Shammar las malas salidas el F50 victoria finalizaba noveno en la última posición en la primera carrera y séptimo en la segunda situándole en la octava plaza de la clasificación general tras la primera prueba de este 2023 Australia segunda en ambas jornadas de competición lidera a pesar de la penalización de puntos sufrida la próxima cita del campeonato de SailGP será además en territorio australiano Sydney acogerá los días 18 y 19 de febrero uno de los eventos más esperados del campeonato hemos hecho pasos de gigantes y todavía no se ve reflejado en los resultados pero hay que seguir positivos hay que seguir mirando hacia el futuro y bueno yo estoy muy confiado personalmente en que cosas grandes van a pasar con este equipo que tenemos muchísima suerte de compartir todos una misma filosofía y aunque ahora estemos muy detrás sabemos que cuando llegue la victoria sabrá todavía mejor tenemos este problema hoy dos malas salidas un recorrido tan corto como son todos aquí en SailGP es muy difícil recuperar y bueno seguimos trabajando a tope veníamos obviamente con unas mejoras pero bueno hay que dar un paso ahí sobre todo en las salidas porque al final salir bien te da la vida y seguiremos trabajando a tope para estar donde merecemos estar y donde podemos estar la amistad la amistad el fútbol y el cadismo se dan la mano en la webserie desde el fondo una iniciativa de la lar producciones que actualmente se está grabando en la ciudad en base al calendario de partidos del equipo amarillo desde el fondo es el nombre de la nueva webserie que actualmente se está grabando en la ciudad se trata de una comedia original del actor productor y guionista Joaquín Perles ideada específicamente para internet y que tiene al Cádiz Club de Fútbol y su evolución en la liga como telón de fondo de la historia del protagonista se llama desde el fondo bueno pues porque la primera parte de la liga el Cádiz estaba ahí en zona de peligro y el personaje evidentemente está en dificultades con lo cual hay un planteamiento desde el fondo el personaje trata de superar sus dificultades y sus situaciones y sus peripecias desde el fondo en esa zona de peligro en lo que queda de liga le hacemos un guiño al cadismo porque desde el fondo es desde donde se puede subir con esos valores que acompañan no solo al cadismo sino a Cádiz como es el afrontar las dificultades con ilusión afrontar de alguna manera luchar no darse por vencido todo eso está presente en esa transformación de la historia Joaquín Perlés explica que el diseño de la serie tiene ciertas peculiaridades el primer episodio arranca tras el parón del mundial con el reinicio de la liga y la idea es acompañar los partidos del Cádiz Club de Fútbol en casa esto nos plantea un reto nos plantea un reto porque de alguna manera incorporamos la historia del protagonista que se llama Raúl con el coprotagonista que se llama Manolo yo interpreto a Raúl incorporamos la realidad y la dinámica de lo que le va ocurriendo y la evolución del Cádiz durante la liga en los 12 partidos que le quedan en casa de aquí al final de la liga con la historia del protagonista desde el fondo es una webserie de la LAR producciones que consta de un total de 12 episodios donde prevalece la amistad el fútbol y el cadismo la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con intervalos nubosos más probables en la primera mitad del día los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 32 grados de máxima y los 21 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del oeste en el litoral para la provincia se espera nubosidad matinal tendiendo a despejado las temperaturas en ascenso que marcarán entre los 37 grados de máxima y 19 grados de mínima en Olvera los vientos soplarán flojos variables y de poniente a continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas la tabla Avances en el cuidado del patrimonio histórico de la Catedral de Cádiz y de la Casa de Contaduría. Durante 2023 se restaurarán la Capilla de la Asunción y la parte superior de las torres de Levante y Poniente, entre otras actuaciones. Tres siglos desde la primera piedra y decenas de actuaciones en años de historia. Actuaciones que ahora son de mantenimiento y que hacen que la Catedral de las Américas luzca por años más bonita. El Cabildo Catedral, con mucho esfuerzo y sin apoyo de las administraciones, está ejecutando desde hace varias décadas restauraciones y obras de mantenimiento para la conservación de esta joya. Y este 2023 comenzarán con las obras de restauración de la Capilla de la Asunción, la única cabilla de la Catedral de Cádiz que obedece a los planos de Vicente Acero. Unas obras que empezarán antes de que finalice este mes de enero y que recuperarán el retablo de estilos rocalla y los parámetros de mármol. Bueno, pues nuestros recursos son limitados. Se hace un gran esfuerzo, pero claro, no podemos llegar, no podemos hacer, no podemos contar con recursos ilimitados. Entonces, es una forma también de demostrar ese esfuerzo que se quiere realizar. Esta no será la única intervención prevista para este año. También se procederá a la recuperación de la parte superior de la Torre de Poniente y después de la de Levante. Se dispondrá un andamiaje exterior que cubra la parte superior, no molestando el paso de los viandantes. Por otra parte, también está previsto la sustitución de la carpintería del tambor de la cúpula central. Ninguna de las actuaciones afectará a la actividad diaria de la Catedral de Cádiz. Y triste noticia para cerrar este informativo, como es la muerte del empresario Jaime McPherson a los 58 años de edad. El fallecimiento se ha producido tras varios días hospitalizado después de sufrir un grave accidente en Gibraltar. Un desgraciado percance ocurrido cuando la puerta trasera de un camión se abrió inesperadamente y le golpeó la cabeza, causándole importantes daños que no ha podido superar. Jaime McPherson estaba muy vinculado a la comunidad portuaria de Cádiz como empresario de actividades manítimas y como vicepresidente que fue de Cádiz Port. Desde aquí, nuestras condolencias a familiares y amigos. Pues con este pésame y este recuerdo a Jaime McPherson concluimos esta segunda edición de Noticias. Ya saben que pueden seguir informados en la web de Onda Cádiz y a partir de mañana, en la primera edición de Noticias Cádiz, a partir de las dos y media. Gracias por su atención y hasta mañana.